Bajo la guitarra, eso no se hace, no lo hagan, la bajo un tono a la viola y la dejo abierta para hacer un tono más abajo. He dicho cada cosa con las cuerdas yo, eso. Por eso, pero dicen que eso no se hace, eso no se puede hacer porque la guitarra, no se que, el arco no se que, yo la vuelvo a ganar y no se entera bien. Hola a todos, ¿cómo estás? Bienvenidos al sexto ciclo de equipos, violas y pedales en Ciudad Música y hoy estamos con Diego Maturro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento. Sí, Diego Maturro, músico solista y también con Los Prolijos y tenés pila de kioskitos por ahí, ¿no? Sí, sí. Tengo la suerte de tocar con varios amigos, mi banda a la que le dedico la mayor parte de mi tiempo es Los Prolijos. ¿Estás Cirilo también, no? Yo tocaba una banda que se llamaba Cirilo, que está pausada por tiempo indeterminado y los Prolijos son como la banda que les meto y les meto y les meto, les mando un abrazo a los muchachos de la banda. Que de Los Prolijos tuvimos a Fede, de entrevistado, creo que en el segundo ciclo estuvimos en la casa, tiene unos instrumentos del carajo. Creo que algo tiene todavía, ¿no? ¿Fede? Sí. ¿En la casa? Sí. Sí, ahora está medio que rearmando su sala, pero sí Fede es el Guitar Hero Uruguayo. Sí, tiene de todo un poco. Y bien, y ahora estás con Los Prolijos, estás solista, acabas de sacar un single nuevo. Sí, sí, sí. Y me doy el gusto de tocar con la banda de Santi Batello, que se llama La Banderola, pero aquí toco el bajo, robo la plata. Horrible. El músico tiene eso. Esto no va, ¿eh? No va, no va, va. Y bueno, Diego nos va a mostrar, obviamente, su guitarra. Trajo de todo un poco. Pero antes de mostrarnos la guitarra, les quiero decir a todos que se suscriban al canal, hacen click en la campanita para recibir las notificaciones de estos videos y de varios que se vienen y que ya tenemos. Click. Así que suscríbanse, que nos ayuda a pila. Vamos arriba. Bien, elegí por cuál querés arrancar, no sé, hay de todo. Esto es un misterio. Es una Fender Telecaster Custom. Te iba a preguntar, no dice Fender, no dice Telecaster. No dice Fender, no dice Telecaster. Acá dice Fender, mirá, chiquitito y en el micro. El modelo de la guitarra es una Fender Telecaster Custom 72. Sí. Es una edición de ese año. Yo, llega a mí esta guitarra con una historia atrás, que supuestamente allá por la década del 70 había un luthier acá que se llamaba Montero de apellido, que tenía la patente de Fender, importaba las partes y las armaba acá. Cuando eso antes importaba. Acá no llegaban guitarras Fender. Claro. O sea, no había una casa de música que vos ibas y decías, dame esa Fender Strato. Sí, sí. Bueno, entonces el tipo armó esto. Ahora, ¿qué se sabe de esa historia? O sea, toda la electrónica era soldada a mano, los componentes son todos originales y las maderas son uruguayas. Este, esto yo se lo cambié porque estaban todos cerrumbrados, todo mal. También le cambié. Las clavijas son las originales y son las Fender de ese año, de esa edición. Agarralas. Están calidas. Y lo que, bueno, esto es de ella. Estos pedacitos de plástico son puestos de vuelta porque los que tenía ya estaban todos rotos. Como que la restauraste pero quedó salvo la madera. Salvo la madera. Y los micrófonos y las clavijas son lo de ella. Lo otro está todo cambiado. El Pickward también lo cambié. Y la verdad que suena muy bien. Es un misterio. A ver si esta historia que te estoy contando es verdad. Esto me suena a Les Paul. ¿Esto no es de Les Paul? No, no, esto es de esta. ¿Es de ella? Sí, sí, sí. Es de esta. Común y corriente. Lo que es de Les Paul es esto. Ah, a eso me refería. Exacto, sí. La original no tiene el ritmo y agudos. La historia esta, yo la escuché varias veces por distintos actores. Yo tuve la suerte de conseguir esta guitarra y es la guitarra que más uso. En vivo y mismo para grabar. Tiene un sonido muy particular que yo la adoro. O sea, me sacan esta guitarra y me matan. Y una particularidad que tiene, comparándola con la otra telecaster que tengo, que ahora te la muestro, es que el brazo, yo no sé si se ve, pero es re fino. Mirá. Sí, es fino. Y el peso, no pesa nada la guitarra. Y es como también un uniforme, ¿no? Sí. No va engordando a medida que se aleja, ¿no? No. Es un pedazo de madera. Es pesada igual. Es pesada igual. Sí. Es pesada, pero mirá. Esta está más pesada. Por eso. Yo no sé si esto se debe a que la guitarra es vieja, que las maderas son maderas raras, o que la guitarra es así. Para mí, tiene un combo perfecto. Yo la adoro, la amo esta guitarra. Ah, la vamos a escuchar ahí. Ahí va. ¿Cuál querés seguir? ¿Afinación? 440. ¿Estándar? Sí, sí. No, a veces le bajo la sexta en re. Dropear. Sí. Pero no, no. La afinación siempre... Siempre uso la guitarra. O sea que esa pregunta te la hago ahora y no te la hago más, porque siempre tenés la afinación en la misma. Todas las mismas. Y de bajo las... Dejo a veces la sexta en récord. Alguna. En algún show o alguna cosa así. Para hacer algo raro, eh. Sí. Después, guitarras con otra afinación, a veces en algún show... Hoy no traje ninguna acústica, pero en algún show grande hay un tema mío que que me quedaba alto, era en mi mayor, me quedaba alto y... No, perdón, era en re. Y me quedaba alto hacerlo en mi. Entonces bajo la guitarra, eso no se hace, no lo hagan. Bajo, la bajo un tono a la viola y la dejo abierta para hacer un tono más abajo. ¿Me explico? He dicho cada cosa con las cuerdas yo, esa. Por eso. Pero dicen que eso no se hace, eso no se puede hacer porque la guitarra... Sí. No sé qué, el arco no se canta, yo la hago igual y no se entera nadie. ¿Qué más tenés por ahí? Sigo en el mundo de la Telecaster. Telecaster, bien. Y sigo en el mundo de la Fender. Acá. Más para ahí. Sí. Esta sí es una guitarra clásica, Telecaster Thinline 72 también. Esta es una edición mexicana que la traje a propósito, porque si bien es una edición mexicana que se considera como una guitarra Fender barata, no tiene nada que envidiarle a una edición americana. Nada. Tiene dos micrófonos doble bobina, tono, volumen, llave de tres posiciones. El brazo es de esta madera que a mí me encanta, que también es cómodo y yo la tengo hace mucho tiempo y no tiene nada malo, o sea no tengo nada malo para mostrarte. Sí. Es muy parecida a la otra, pero de sonido nada que ver. O sea, tiene una parte hueca, la otra no. Tiene una parte hueca que le da como un sustain mucho más grande que a esta. O sea, la nota perdura, tiene otro color, tiene unos graves muy fuertes, también ayuda a los doble bobina. Y lo que perdés de sustain, perdón, lo que perdés de graves con el agujero te lo devuelven los doble bobina. Y no copla con el huequito, eso igual es chico. Nada, no copla nada, está divina esta guitarra. Bien, seguimos con otra entonces. Ahora, esta mirá, seguimos en el mundo de la Telecaster, traje tres Telecaster. Y esta la traje medio como para mostrar o para contar mi… Tiene como pala de Jackson. Horrible, de acá para arriba la guitarra es espantosa. Pero traje esta guitarra para mostrar que no siempre las guitarras caras son las mejores. Ah, viene con enseñanza esto. Claro. Esta guitarra es una guitarra japonesa marca Hondo o Hondo, yo no sé cómo se pronuncia, habría que preguntarle a él. Es un tope de línea de la marca que se hizo en el año 69, ¿sabes? Por eso se llama Fame Series, es como la… no sé, la guitarra más arriba. También hay Stratocaster y hay el Spoil de este modelo. Y obviamente sin licencia, ¿no? O sea, todo de dato. No, no, claro. O sea, es todo igual, menos la pala, ya está. Exactamente. Es exactamente igual que una Telecaster común y corriente, pero de otra marca. Ahora, esta guitarra tiene… es la primera guitarra japonesa que salió con micrófonos de Imarcio. Estos dos micrófonos son de Imarcio de esa época, suenan muy bien, ¿sabes? Es cómoda, es pesada y la terminación que tiene me gusta a mí, que tiene como esto, que no sé cómo se llama, ¿viste? Es como que se deja entrever la madera. Sí, sí, sí. Está divino. Y esta guitarra hoy es muy difícil de conseguir, pero son re baratas. Salen en Estados Unidos, cuestan tipo 300 dólares… Pero del valor de reventa. Claro, no existen más. Y viene también la primera guitarra japonesa que salió con clavijas Grover. No sé. Crear o reventar. Antes de comprarse una guitarra muy cara o cara de marca, vayan por una guitarra barata, pero buena. Igual ya vení mostrando tres rarezas y hay una más, así que todo es rareza, ¿no? No, a mí me gustan mucho las guitarras viejas. Ajá, sí, sí, sí. Me gustan mucho. Si bien tengo el gusto de que… lo único que gasto plata es instrumentos. Entonces tengo la posibilidad de tener dos Fender Telecaster, un Strato que no traje, que tengo un SG, pero estoy como medio loquito. Esto es tu orgullo. Esto es tu orgullo, digamos, de lo raro. Sí, y no traje más porque me parecía ya como… Una exageración. Claro, demasiado. ¿Para qué tenés tantas cosas? Bueno… Esto es Hate Deluxe. Esta marca es la marca que usaba Teisco para salir de su país. Teisco, viste, es una marca de guitarra viejísima y por líos de licencia tenían que cambiar las marcas para poder irse del país o entrar a otros. Con los autos pasa eso, creo. Bueno, ahí va. Sí, exactamente. Y bueno, esta guitarra es una guitarra Teisco. Hay de esta marca… hay la misma guitarra marca Teisco. Con una chapita diferente. Es lo mismo. También es una guitarra japonesa, no pesa nada y tiene todo lo que tiene una guitarra vieja. Este tipo de clavijas por guitarra española, rarísimo, que no se ve ni se nota ya el amarillento acá de los años, ¿no? Y tiene todo eso, ¿no? Es una guitarra de muchos años, tiene un sonido de guitarra vieja. Yo le saqué el Bixby porque era inusable de tanto tiempo que tenía. ¿Se desafinaba? Se me recontra y desafinaba y estaba todo mal. Entonces, cuando tenga la oportunidad de conseguir uno igual, se lo voy a poner. Pero como tiene tantos años, no sé si lo voy a conseguir. Después, como toda viola vieja, tiene volumen y tono y antes no había llave de posición. Entonces, tiene on-off de los tres micrófonos. Manejate. O sea, manejate con esto. Tengo la Jaguar, ¿no? La Jaguar es que tiene esto. Claro. La Jaguar tiene on-off de los micrófonos, pero tiene también un recorte de graves. Pero esto es así. Si vos querés usar este, tenés que hacer así. Qué zarpado. Y la Bravo es esto, ¿no? Sí. Cuando tocas... Ah, igual para abajo prende. Claro, para abajo prende. Ah, sí, sí. No estás en el horno. Claro, pero si lo querés tener apagado y querés rockear un poquito, lo prendiste. Es muy difícil. Hay gente que lo que hace es elimina esto y pone una llave, lo pasa para acá arriba y pone una llave de tres posiciones. Yo soy partidario de, salvo que sea una cosa de fuerza mayor, que como esto que le tuve que sacar el Bixby, no modificar la viola en sí. O si no le ponés una cinta acá, por un toque. Igual esta red descalibrada no se puede ni tocar. Y después lo otro es aquello. Claro. Y si de rarezas hablamos... Claro. A este le traje a propósito. Yo no soy bajista que quede claro. Quiero que aparezca un cartel rojo. Vos ya dijiste que la bajista. Yo no toco el bajo. O sea, toco el bajo para grabar maquetas y me divierto mucho. Esta también es otra historia que estaría bueno que Urbano Moraes la pueda corroborar o no. Esto es un bajo decapitado y ciego al mismo tiempo. ¿Nació así? No, esto es así. Tiene cuerdas lisas, como un contrabajo. Y lo que intenta emular es un contrabajo. Fato Russo nos mostró uno con pala, pero así, con los trastes ciegos, digamos. ¿Y cuerdas lisas? Sí. Puedes hacer armónicos y deslizarlos también. Es una locura. La historia de este bajo, habría que corroborar si es cierto o no. Yo tengo un tío que tiene un estudio y un día me muestra esto. Me dice que le habían pagado un disco con esto. Con esto como parte de pago. Que era un bajo que había mandado a construir Urbano Moraes. que tenía micrófonos Dimarcio. Dimarcio 57. Y que él no sabe tocar el bajo y lo iba a tener ahí. Entonces le dije, bueno, yo me lo llevo, te lo compro y está. Y está. Lo que sí te puedo decir es que a todos los bajistas que se los muestro les encanta, me lo piden para grabar todo el tiempo. Es raro. Nunca vi una cosa igual. En ningún lado. Y de tan raro que es, no lo quiero desprender, aunque yo no le dé la utilidad que se merece. Sí te puedo decir que en todos los discos que grabé en mi vida, todos los bajistas en algún tema lo usaron. Entonces algo lindo o raro tiene. Tiene las clavijas abajo, eso es lo raro, ¿no? Sí, tiene las clavijas acá. Esto yo lo he visto, ¿eh? Esto, o sea... Yo he visto así, pero con las dos cosas... Esto lo he visto. Lo que no he visto es como... Tiene muchos detalles, ¿viste? Todo esto de la madera... Esto no es ni plástico, esto es madera, también. Y está divino. Y el estuche es todo de terciopelo adentro, no sé. Es como una cosa hermosa que la tiene alguien que no lo usa como se debe. Pero... Ya está, es un tesoro. Sí. Bien. Y... Tenés pedales, ¿verdad? Los tenemos acá abajo. Sí. El mundo de los pedales para mí es un mundo muy raro, ¿no? Que es a gusto del consumidor. Yo tengo muchos pedales en casa y me voy como enamorando y desenamorando de alguno. ¿Los vas cambiando? ¿Vas vendiendo y cambiando? Sí. No tanto vendiendo, sino los guardo para cuando tengo grabaciones. Yo qué sé, las distorsiones, por ejemplo... Hay... O sea, tendrías que tener dos pedaleras de distorsiones. Porque la distorsión es voz o electroharmonics o... Cambia, sí, sí. Es un mundo aparte. La distorsión es un mundo aparte. Está. Entonces, es como que depende de lo que vaya a ser, depende de lo que uso. Pero esto es lo que uso más o menos casi siempre. Y acá tengo. ¿Entrás en el afinador? Entro en el afinador. ¿Está? Correcto. Acá podemos estar hablando horas de la cadena, de la correcta cadena de efectos. Ah, sí. Igual hay teorías, pero también está el gusto personal. A ver. Eso ya lo hablamos. Yo hago una cosa rara, que yo no sé si está bien, pero la hago igual. ¿Compresión al principio? No. Eh... Bueno, ahora sí la tengo así seteada. Pero por lo general, de acá salgo para un booster. Para que me devuelva, si bien todos los pedales son True Bypass, menos el trémolo. O sea, que no pierde. Para que me devuelva un poquito de eso que se pierde, viste. Por todos los cabrecitos, cosas, cosas. Alguna mínima señal se pierde. Entonces, lo paso por un booster con, no sé, que le dé dos dB más. Y lo dejo siempre prendido. ¿Está? Lo más plano posible. Que ahora no lo tengo así. Voy al compresor. También, el tema del compresor es re complicado. Porque yo lo uso relativamente poco. Y lo uso cuando tengo que hacer algún slide y preciso que tenga como... Más ganancia, más sustento. Que funcione. Que funcione el slide. Tengo tres compresores. Tengo este, que es un Marshall común y corriente. Tengo uno Boss y tengo uno Electroharmonics. Y la verdad, este es el que más me gusta. Sé que no es el que más se usa o el que más usan los músicos. Pero a mí es el que más me gusta. Y tiene unas cositas ahí. Tiene como un énfasis que hace... El pote de énfasis hace énfasis mismo en los bajos o en los agudos. Y eso también está bueno. Y yo estoy acostumbrado cuando tengo que hacer un slide que quiero que tenga grave. Me agacho y meto la mano para todo el lado. Solo para eso. Solo para eso. Y es como que si fuera... No sé. No sé. Viste. Es como un auto que sabe dónde tenés las cosas. Bueno. Yo este lo conozco y funciona. Está. A mí me funciona. Después de acá me voy al Face este. Que está. Creo que es en el... Como efecto Face es el más conocido. 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 Está. Este está tipo en el 2 o el 3. Está re alto. Porque no tiene competencia en realidad. Y tiene una perilla sola. Y es re fácil. Yo lo uso siempre acá. Apenitas. Un toquecito. Porque si lo paleás mucho ya es una... Yo lo único que le agregaría. Que igual existe el Face 100. Es la perilla de cuánto efecto querés. Bueno. Ahí está. Pero igual este sigue siendo el preferido de la gente. Y es chiquito. Y es lindo. Está. Vaya y pasa. Y lo podés mover. Esto sabés que está hecho para moverlo con el pie. Claro. Tremendo. Ese es un gran descubrimiento de esa marca. Sí. Trémolo. Es un trémolo voz común y corriente. Que funciona. Y funciona bien. Velocidad, profundidad y la onda. Sí. Hay un trémolo de Electro Harmonix que está muy bueno. Pero es muy grande. Lo tuve un tiempo y me parecía muy grande. Es como este. Creo que Fede Graña tiene uno. Claro. Ese que tiene hasta para el tap de la velocidad. Es una locura. Para mí para un trémolo es mucho. Está. Es que para el uso que se le da el trémolo. Claro. En una canción. Dos por disco. Exacto. Vaya vicio. Después de acá. Vengo acá. Que lo dejé afuera porque lo tenía grabando. Ajá. Este es un FUS de amplificador este. De amplificador este. De silicio. Que está espectacular. Pedal. La verdad. Es una joya uruguaya. Un pedal de boutique uruguayo. Sí. Carlos nos dio una mano a nosotros también acá en el proyecto. Y la verdad que tiene muy buenos pedales. Carlos es un genio. Sí. Carlos es un genio. Tuvo su entrevista acá también. Mostró equipos y todo. Muy recomendado. Claro. Carlos es un genio. Le recomiendo a la gente que vaya a ver las cosas que hace. Este es un full tone común y corriente. Es un booster y una distorsión. Me gusta más el booster que la distorsión. Pero la distorsión también la uso bastante. Y es doble canal. Claro. Son dos pedales como bien dice. Acá se puede mezclar qué querés primero. Es el booster y la distorsión. Yo lo uso así. Esto. Acá ya entramos en la última etapa. En la de delays. Esto es un delay argentino. También de boutique. Sí. Yo lo uso como repetidor. Cortito. Un delay cortito. Y después acá. Este es un pedal medio raro. Que tiene. Son como tres pedales. Los tres más conocidos de electroharmonics. Este es un delay análogo. El memory toy. El memory toy. Este es un chorus. El chorus. El nano clon. El que es medio violeta. Azul. Sí. Violeta. Que también lo tengo suelto. Pero como tengo este pedal. Ya está buenísimo eso. Y el metal maf. Que es el negro. Y este es metal. Que yo lo uso muy poco. La verdad. Lo tengo bastante por estos dos. Y ahí estamos. Y tenés dos en uno. Sí. Bien. Ahora lo vamos a escuchar. Pero te venís acá. Al ampli derecho. Ahí va. La cadena es simple. Va todo de a uno. No hay ramificaciones. No, no, no. Derecho. Yo no soy. A mí me gustan mucho los efectos. Pero no soy. No le dedico el tiempo que le tendría que dedicar. No soy más cantautor digamos. Yo toco la guitarra y canto. Está bien. Y con esto. Con esto. Así como está me defiendo. Capaz que dentro de tres años. Cambiamos todo. O sea. Me sumerjo en ese mundo. Y te vengo con esas pedaleras. Que tienen bancos preseleccionados. De efectos. Y un rack de cosas. Pero tampoco tengo ni plata ni tiempo para meterme ya de una en eso. Cada uno con su mundo. Cada loco con su tema. Acá te venís a este cabezalcito que está lindo porque es de bolsillo digamos. Claro. Puedes cargarlo. Yo uso dos amplificadores para tocar. Este es uno de los que uso. Es un amplificador. Es Lanay. Yo le saqué la marca porque no tengo por qué hacer publicidad porque ya le acabo de hacer publicidad. Por eso yo no le quise decir. No, no pasa nada. Y aparte se nota. Sí, sí, sí. Es un modelo Lion Heart de 5 watts nada más. ¿Por qué traje este? A mí me gusta porque tiene, yo usé toda la vida Fender y tengo un Fender valvular de 15 watts chiquito. Pero quería como un sonido diferente y que sea valvular chico y que se pueda romper fuerte rápido. Y esto tiene un selector de 5, de usarlo a 5 watts o a 1. Claro. Y eso para grabar está buenísimo porque... Y para si hubiese un apartamento. Claro. Porque si no, no rompe a volumen bajo. Claro. Yo no lo tengo tanto por eso sino para poder aprovechar todo lo que te puede dar un equipo y no tener que estar tocando a volúmenes que te escuchen en el cerro. Sí, sí. Y está, es un equipo inglés común y corriente de la marca que ya conocemos. Tiene lo que tiene que tener, tiene un canal, tiene una distorsión. Un canal solo, ¿no? Sí. Y tiene acá la conexión esta, alto y bajo. Claro. Que esta depende también de lo que me decías del devolvular. No, no, no. Yo nunca entendí muy bien para qué es eso, pero la baja está en 0 dB y la alta creo que le sube algunos dB, no sé por qué. Habría que investigar eso, capaz estamos hablando de más. Sí, no, esto estoy seguro que tipo gente como Martín Berlotto, todo esto, que ellos saben todo. Lo deben haber repetido mil veces pero a mí no me quedó. Yo no tengo ni idea. Sí, sí, sí. Y bueno, este tiene una cosita que está buena que tiene esto, que es como un brillo. La clásica presencia, la del Marjallet, ¿no? No, es como la del Fender. Ah, claro. Presencia. Le da como un brillo ahí a los agudos que está bueno y es casi imperceptible. ¿Viste? A mí me encantan las cosas que son apenitas. ¿Viste? Me subís un pelito de la voz y está, y eso es eso, es un pelito más de brillo. No es de quisquilloso ni de romper huevos, no, no. Vos me decís un pelito más y querés y tiene que ser un pelito más. Está. Es así. Bien. ¿Viste? Esto es parte de lo que uso y con esto yo me siento cómodo. Podría traerte millones de cosas, pero creo que esto ya es bastante. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver cómo suena esto. Vamos a escuchar un poco. Acá, ¿qué estábamos escuchando? Solo el chorus. El chorus acá, el del medio sería, ¿no? Sí, exacto. Está todo bastante plano, ¿no? Veo que está… No, exacto. Lo único que tiene esto… Es una pelilla sola. Es una pelilla sola. Es un efecto solo. ¿Qué es? La ganancia del efecto, nada más. Yo lo uso ahí medio entre tres y seis, casi nada, ¿viste? Para tocar limpio. Es tipo Jaime Ross que usaba la guitarra acústica con el chorus metido todo el día. Y esto que es el Depth S le da como un poco más de profundidad. Lo hace… lo mete más para abajo la de la onda. Candombe con una guitarra, con una guitarra eléctrica. No sé… Sí, sí, sí. Como te dije yo esto… No sé si te comenté antes, pero el delay este lo uso casi siempre y lo dejo prendido. Como un slapback. Ahí está. Un cortito ahí, ¿no? Exactamente. Casi siempre. Y casi ni se nota. ¿Viste? No sé si lo llevas… Pena, no sé. Son creo que una o dos repeticiones, ¿no? No, una sola. Mirá. Lo que pasa es que se mezcla también con el chorus, ¿no? Claro, pero… Mirá. Una y un pelito. Hay un poquito más. Después el booster este lo dejo casi siempre prendido también. Salvo… ¿Ves? También lo tengo re nada. Apenas. Capaz que se le podría dar un pelito más, pero… A mí me gusta mucho… Solo, ¿no? Sí. Sí. A mí me gusta mucho… La guitarra la uso casi siempre limpia. Me gusta mucho tocar limpio. Y cuando toco solo mucho más todavía. Con los prolijos no. Con los prolijos ya es un mundo de apretar cosas y apagar… Aparte tenés a Fed al lado, tiene diez mil pedales, ¿no? Es imposible. Sí, es imbatible. Es imposible. Es que te da hasta vergüenza tocarlo. No, no, no. Es un crack. Esta es una instrucción bastante fea. Bastante… Como… Sucia. Es como bastante eso, ¿viste? Es como… Opaca, amarga… Es como… No sé… Yo la siento… Como… Oscura. Sí, sí, sí. No es una instrucción linda de escuchar. Rock bien viejo. De garage. O más atrás. Feo. Sí, sí. Horrible. Bien, y después tenés las modulaciones. Ahí va. Ahora tenés el compresor ahí. El compresor es un misterio, ¿viste? Yo no… Sin el slide casi ni lo uso. Casi ni lo uso el compresor. Tal vez se siente como que está más apretado. Está comprimido. Claro. O para… O para cosas así, ¿viste? Que querés que quede como un sonido rarísimo. Capaz que ahí se fue al carajo, pero… Cuando querés que quede como un sonido re profundo… Es como que queda y no termina nunca. Si le apagás el compresor sí, se va enseguida, ¿viste? Es como un efecto que lo tenés que usar en su justa medida… No, no abuses. Y si no querés no lo abuses. Hay gente que lo usa todo el día prendido también… No, para mí eso es una locura. Sí, sí. A mí eso es una locura. Pero está, cada uno… Cada uno hace lo que quiere con sus efectos. ¿Cuál es el día? Bueno, esto es lo mismo. El Facer está buenísimo, pero es muy… Para usarlo así, de anotitas… Ahí viste que ya es pila igual, ¿no? No sé. Igual el Facer es muy pasta base, ¿no? Porque es muy delicio. Claro, está salado. Es que… Yo creo que todo el mundo tiene una época de este efecto. O sea… A mí me gusta bastante igual, ¿eh? Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Y el trémolo. Y el trémolo… Es trémolo. El trémolo está buenísimo. Ahí lo tenés bastante disimulado igual. Lo tengo… Yo lo uso re… Así. Casi nada lo uso. A mí el trémolo… Si existe es para quemar. Claro. A vos, claro. Claro, ahí ya se empieza a notar. A vos te gusta esto. Perdón, sin esto. Claro. Así. Así. Y a veces con distorsión. Imaginarte. No sé. Mucho en la música… En la música surf, ¿viste? El surf rock. Eso es. Ahí hay que llamar a Fede. Sí. Los supersónicos estuvieron con nosotros acá y… Y con el trémolo prendido todo el tope. El trémolo y el chorro, ¿viste? Claro. Una máquina de efecto. Y está. Y estos son los pedales que uso más o menos. Yo no soy un gran guitarrista de… O sea, pero sí me gusta tener como los recursos para usar todo, ¿viste? Y acá tenés el de Carlos también. Y bueno, vamos a probar ese. Vamos a chufarlo, vamos a chufarlo. Ahora, lo que tiene este defecto es que estas tres cuerdas… Como que no están. Es para tocar grave. No sé, Carlos, este defecto te quedó buenísimo, ¿eh? Así, empecé a hacer más. No, es que de todo, yo tengo también el grandote, el de la caja grande. Y me enamoré también, me encantó. O sea, acá Carlos no le pone acá, pero más o menos, vos sabés, volumen, tono y… ¿cómo lo tenés acá? Pará. Este es volumen. Este es volumen. Volumen es grande. Tono. Sí. Este es como una presencia, ¿no? Este es el efecto. Ah, este es el tono. Este es el tono. Pero el toro es apenas, ¿viste? Sí, sí, sí. El toro es un colorcito, nomás. Bueno, Diego, muchas gracias. Gracias a vos. De los invitados más altos que me tocó tener, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Están más altos que yo. Bueno, la verdad, tremendo, me encantó los instrumentos viejos. Vintage. No, no, no. Vintage, vintage. Igual toda la banda, me parece, porque Fede también tiene… Sí, claro. Todos tienen, ¿no? Fede es el que me pasó el vicio de las guitarras viejas. Hay un mundo que pocos exploran y espero que sigan pocos explorando, así somos menos compitiendo por reliquias. Está bien. Claro, cuanto menos haya, mejor pa' uno, ¿eh? Hay que quedarse calladito. Está bien, está bien. Lado V estampado te regala los gorros de BP con los motivos ochentosos, que es los motivos de la intro de este año. Buenísimo. Muchas gracias. Para lucir. Y bueno, Pugas hoy también tiene Las Pugas, que siempre está bueno tener Pugas. Está ahí también, así que la podés mostrar. ¿Ah, sí? Sí, me la hicieron ahí. ¿De qué es? De Peñarol. Ah, pero… Y tiene el nombre de mi hija, el mío y de mi esposa. Está, la parte de atrás está bien, pero la parte de adelante está horrible. No, en realidad no es cine internacional, pero está. Te entrego acá de Las Pugas. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, le digo todo que se suscriban al canal. Necesitamos más, un punch ahí, ¿no? Vamos arriba. Para dar más gente. Es la que va. Las redes sociales y la página de internet. Antes de irnos, ¿te quedás a tocarte algún temita? Dale, claro. ¿Cuál vas a tocar? Y estaba pensando, les voy a tocar una canción que se llama El Mundo de los Indignados. Ajá. Que está en mi disco solista. Bueno, ni me terminen este video, les dejamos el enlace para que pinchen ahí y vayan a escucharlo. Dale, escúchenlo. Con todos estos aparatos, ¿verdad? Esos juguetes. Sí. Gracias a Dar Films de acá con Darío y gracias a Ayuda Música que no deja de grabar. Y bueno, hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos arriba. ¡Aah! ¡Por eso que me agafí un poquito! ¡Aah! Sí, 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 sí. ¡Ah! Por eso que me agafí un poco. A ver… Gracias.